Bienvenido paisano. Todos los mexicanos nos damos la mano. Al visitar México, tienes derecho de pasar libre de impuestos. Tus prendas de vestir. Tus equipos de fotografía, video, cine y otros objetos. Con franquicia de hasta 300 dólares por persona contando a los menores. Si el semáforo fiscal te da luz verde, no estarás sujeto a revisión alguna. Entre paisanos no hay fronteras. Un trato cordial y esmerado es siempre tu derecho. Gracias por ver el video.